Ya están disponibles las entradas para ver a Bolivia frente a Argentina en septiembre en el estadio Hernando Siles por eliminatoria rumbo al Mundial 2026. La Federación Boliviana de Fútbol hizo oficial que saldrán a la venta los tickets para poder presenciar este partido allá en La Paz. Sin embargo, vamos a analizar los precios porque a mi punto de vista se fueron al carajo en relación a anteriores eliminatorias y aquí vamos a analizar el por qué la Federación está vendiendo a este precio las entradas para ver en primera instancia a los campeones del mundo, que es la selección argentina, pero también por otra parte está haciendo un negocio, quieran o no, la Federación con esta situación de vender el partido de la selección boliviana, pero más que vender el partido de la selección, están vendiendo a la selección argentina, están vendiendo a Messi, que por ahora no se sabe si es que este jugador en específico llegará a la Ciudad de La Paz, seguramente se lo irá haciendo conocer en el transcurso de los meses, de las semanas, porque a esta altura ya estamos a menos de dos meses para que se juegue este partido en la Ciudad de La Paz. Las entradas tienen un costo en las curvas, 125 bolivianos y la más cara es de 525 bolivianos que viene a ser en butaca. ¿Cómo está la economía del hincha boliviano? Hubo muchas quejas, sí, se hicieron sentir por redes sociales, pero la Federación está haciendo lo que tenía que hacer quizás para ellos, que es vender el negocio o vender los partidos, vender las entradas de esta manera, porque ahora les voy a contar cuál es la estrategia de la Federación Boliviana de Fútbol. En primera instancia, en primera instancia la Federación sacará a la venta, sacará a la venta las entradas para tres partidos, un combo, si se quiere, para tres partidos que va a jugar la selección boliviana por eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En este 2023, septiembre frente a Argentina, octubre frente a Ecuador y noviembre frente a la selección peruana. Estos tres partidos de local, la selección, o más bien dicho, la Federación Boliviana de Fútbol, les ha puesto un precio combo, si se quiere, que de cierta manera te conviene. Si sos una persona que puede y está decidida a ir a ver los tres partidos, te va a convenir, si se quiere, porque los precios en curva están 285 bolivianos para los tres partidos. Ahora, si vamos a calculadora y ponemos esos 285 bolivianos dividido a tres, te cobrarían 95 bolivianos. Precio, precio que para ver a la Argentina con su máxima figura, Messi, Di María, Divo Martínez, de Polenzo Fernández y todos los demás, valdría la pena, claro. Ahora, esos 95 bolivianos en curva para ver el partido frente a Perú o Ecuador, la Federación ahí te la vende, te la está vendiendo. Bueno, pasamos a la siguiente zona del estadio Hernando Siles, que viene a ser la general 585 bolivianos para ver los tres partidos. 585 dividido a tres, te da un total de 195 bolivianos por partido. Esto en combo, que es mucho menor al precio que está planteando la Federación para ver los partidos. 195, 200 bolivianos. Solamente la entrada, solamente la entrada. Después, el ir al estadio, si vas en taxi o no, lo que se movilicen, comida. La verdad que hay que tener una billetera bastante gordita, si se quiere, para poder acceder a los partidos de la selección. Están caros, están caros. La otra zona, preferencia, 975. 975 por los tres partidos. Dividido tres, igual 325. 325 bolivianos por partido para ver en la recta de la preferencia. Es harto, es mucho para ver un partido de Bolivia frente a Perú. Pero lo cierto y hecho aquí, es que la Federación está vendiendo a ese precio, para que mucha gente que piensa que se van a acabar las entradas, vamos a adquirir esto para poder acceder al partido frente a Argentina. Porque está claro, que la gente que vaya al Siles en septiembre para presenciar el partido de Bolivia versus Argentina va por ver a Argentina, va por ver a los campeones del mundo, va por ver a Messi. Que por ahora, como dije hace rato, todavía no está confirmado que ellos van a estar. Pero seguramente sí, los últimos años vinieron. Messi, por ahí lo pongo en duda, porque no le gusta venir a La Paz. Y menos ahora, que no tiene mucha presión ya con la selección argentina. Pero bueno, la butaca para los tres partidos, 1.465. 1.465 dividido 3, 488 bolivianos. 490 le pongamos ahí. 490 bolivianos para ver los tres partidos, o más bien dicho, por partido para verlo en la butaca, el de Argentina, el de Ecuador en octubre y contra Perú en noviembre. Son los precios que la federación ha puesto en este combo. Que son, si se quiere, un combo para ciertas personas accesibles. Para la gran mayoría, hoy en día no. Hoy en día no, porque la verdad que pagar 300 bolivianos arriba para ver un partido, estamos yéndolos al carajo. Y bueno, veremos lo que sucede. Esos son los combos y es la primera estrategia de la federación para vender los partidos. Mientras tanto, mientras tanto, que el partido, que el partido frente a Argentina en septiembre, que por ahora, por ahora confirmado, es el 12 de septiembre, los precios son curva 125 bolivianos. Curva 125 bolivianos, recta 225, preferencia 355 bolivianos y butaca 525 bolivianos para ver, sí, para ver a Messi. Si así, usted lo quiere denominar. Se fueron al carajo con los precios y se fueron al carajo ¿por qué? Porque Argentina es campeona del mundo, los tenemos fresquitos, es el segundo partido de eliminatorias, la federación seguramente piensa que van a venir todas las estrellas, va a venir Messi en específico y por esa razón estos precios tan elevados. Se fueron al carajo porque en las eliminatorias para Rusia 2018 las curvas estaban a 60 bolivianos, 60 bolivianos, general, general, 120, ni la curva que le pusieron para este partido y estos precios que yo tengo aquí son para el partido contra Argentina por la fecha 14 el martes 28 de marzo de 2017 me parece así que bueno esos son los precios en la preferencia 250 y la butaca 360 y la butaca para este partido está 525 ahora se fueron al carajo bueno, eso es para Rusia 2018 ponele que cambiaron los años ponele que este mundial fue del 2018 ponele ya digamos que cambia la cosa la economía bueno, ya está pero si vamos para las últimas eliminatorias y el partido en primera instancia que no se jugó porque se suspendió por el COVID-19 en marzo de 2020 las entradas que puso para aquel entonces la federación boliviana de fútbol fueron curvas 90 curva 90 recta general 130 preferencia 250 y butacas 350 también para ver a la Argentina también para ver a la Argentina en marzo de 2020 y este partido será en septiembre de 2023 2021 2022 casi 3 años pasaron para que la federación haga subir notoriamente los precios en las entradas para ver a Argentina en específico es campeona del mundo claro pero vos no tenés que vender a la Argentina vos tenés que vender a la selección a la selección boliviana en este caso pero bueno esos son los precios y eso no es nada esto que yo les conté hace ratito de los precios que son los siguientes en curvas 125 en recta 225 en preferencia 355 y en butaca 525 son los precios de la primer tirada son los precios de las entradas en la primer tirada porque en la segunda tirada que seguramente será mucho más próximo al partido los precios son desconocidos si se puede observar por ese lado están los precios cargando recién están los precios cargando recién que seguramente quiero suponer que van a elevarse van a elevarse por la expectativa que va a empezar a haber después más adelante analizaremos si es que viene Messi o no viene Messi pero esos son los precios y recalco la federación sigue haciendo sus negocios raros con el tema de las entradas hasta ahora todavía no hay un canal de televisión oficial que va a transmitir los partidos me parece que o más bien dicho lo que indicaron es que los primeros partidos de la federación se van a transmitir vía stream por la página de la federación como ni siquiera me ubico el nombre porque la verdad es un mamarracho lo que hacen ahí por ahí van a transmitir los partidos es decir que las personas de los departamentos que no puedan ir a ver el partido de auxiles los que son de provincia los que pagan por ahí su antena intersatelital los que pagan la antena satelital claro esa para tener canales no van a poder ver los partidos de la selección porque los van a transmitir vía stream donde uno para poder acceder seguramente vas a tener que pagar un monto económico vas a hacer una transferencia bancaria y después te llegará un link para poderlo verlo en un celular o en una computadora o en un smart tv pero tienes que tener internet que te corra bien no me gusta vamos a analizar esto más adelante suscríbanse síganme como siempre en las redes sociales arroba uno quevingallardo en instagram tiktok twitter estamos en todas partes un placer como siempre chao chau chau